abelito una carrera que se llama stratus metamorfosis de manuel espérate que miren las letritas que tenia era manuel lópez 8 muchas gracias manuel y vamos a ver que tal tu carrera a ver que nos has enviado a ver, a ver has visto ese sonido, es el sonido de que, uy guau el camión del, del, de lo, esto del como se llama esto tio el camión de lo, del puerto para llevar los contenedores oye me pone velocidad baja no sube si sube si 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 me pone velocidad baja vale ah eso porque tengo las ruedas creo desplegadas me cago en todo joder pues escucha este este, aunque pone velocidad baja el puto avión este sube sabes me voy madre mia me queda en el borde tu que se esta tío me queda en el bordecito vale estate quieto Estratus tío no ¿Qué? Mira esto tío Si te los pasas No me jodas tío No me jodas tío No te puedo pegar encima para tirarte Vale Que no tienes que has dicho Para tirarte No te puedo tirar Vale me jodas tío Ya te has caído ¿Te has caído igual que yo o no? Más o menos Más o menos Con que más o menos Este paracaídas como que salta más rápido Lo sabe yo que los paracaídas saltaban A ver Si Si te parece no saltan Los paracaídas no Los paracaidistas si A ver Venga que es para hoy Tú Limón Espera que no me gusta Pues no me gusta haber venido por el mismo sitio que tú Espera un segundo Que estoy muy Muy alto Muy bajo Perdón Encima el sonido del fuego se hace más fuerte Calla Para que te desconcentres Para que te desconcentres A ver Cabrón avísame cuando te vayas a parar desgraciado Ya está Ya está Joder Menos mal Me voy por el otro lado así no tengo que esperarte Yo que por el otro lado me caería Tortuga Si voy en sigilo y ya está Si 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 ahora si Pero que te ibas parando antes quedado por tres desgraciado No No me he parado En esta Para tocar los huevos Que dices Vale Aquí que Uy 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 Vale ¿Cómo se burla la plataforma con esta de mierda, eh? ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Vale! ¡Ups! ¡El raptor! ¡Hostias! Espérate Sí, nos hemos dado cuenta los dos Sí, bien, bien, bien ¡Mi raptor! ¡No! ¡No, esto no! ¡Adiós, Abel! Me he dado a la izquierda por frenar en la parte, tío ¡Joder! Eh, ¿te acuerdas que una vez hicimos un fideo de este tipo? Sí Pues ahora, ahí tiene otra vez la venganza ¡Ah, qué tonto he sido! ¡The Revenge! Pero este parece que es más fácil ¡Joder! Mucho más fácil, DOSO, Joder Mira, 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 mira P-p-p-p-p-p-p-p ¡Me ha fondo! ¡Me lo paso! ¡Uh! ¿Te has pasado? Sí, hombre Por favor ¡Maestro! Maestro de videos ¡Hostias, elras tú, chaval! ¡Joder! Pues nada, voy a recoger maletas con este cochecito ¡Hostia! otra vez el dumper vale, tómatelo con calma oye, pues me mola la carrera Manuel López 8 que te ha pasado que asco de noche este macho el raptor que malo es para girar hazlo espacito está a dos vueltas esto a ver no jodas osea que no de cara de que? bueno hay gente que te pone carreras de dos horas punto a punto hombre verás por dónde apuntó me lo hago eh a ver de todas formas, escucha, tampoco se lo lo larga que es, ya voy por la mitad 7 kilómetros y pico Sí, sí, pues es siete kilómetros y pico Pero hay que ver lo difícil que es De momento ya voy yo en el punto En el Doce voy Es rápido esto Como que hemos tenido Un pequeño problema, vamos encallados A ver Estratos, estás en Logroño Estoy en Wisconsin Lo que viene siendo En la moto de agua ¿Tú por dónde paras? Yo estoy haciendo una curva de carretera Ah, pues ahora Ahora te vendrá la moto del agua No, tío, ¿qué dices? ¿Qué, qué, qué? Es que es la hostia, tío Lo que no me pase a mí no le pasa a nadie ¿Todo qué? ¿Desde dónde? No la toma No te escucho A ver, no te escucho Me estrello, me estrello Bueno Estaba clara la hostia A ver ¿Esta pa' dónde mierda es? Que observe ¿Dónde estás? A ver, ¿estás en el agua ya? Sí, me acabo de caer Ahora mismo Muy bien Confiaba en ti Confiaba en ti Y te salvas Me he porto la polla No, no me he salvado He muerto, tío He muerto ¿Ah, sí? Sí, se me ha ahogado el avión Qué raro Sí Yo que quería endiñarte de pleno ahí A ver, ¿dónde estás? Me podías haber endiñado ahora Y ahora ¡Ay! Mierda Porque si hubiese venido recto No, no, no Te hubiera enchufado, chaval Vamos Que no la cuenta, César La verdad es que ha faltado poco, eh Uy, ya lo sé Sinceramente ha faltado muy poco Uy Bueno, ya Ya paro de hacer el canelo Que ya está cerca Y no me mola Que te me acerques tanto Oye, este avión me mola muchísimo, tío Super ágil La caña, tío Sí Hostias, paracaídas Vale Paraca Roig Ay, qué bonito ¿Y hasta dónde tengo que ir? Ah, vale Tengo que tirarme aquí abajo Ya está Madre mía A todos los puntos que tengamos bien Vale Vuelta 2 Vale, vale Ok, Stratus Vale Sí, sí Sí, sí Estoy con lo de velocidad baja Pero aún así el tío sube, ¿sabes? Con sus dos cojones Joder, un pedazo de turbina debe llevar esto, chaval Me va, me he caído Por hacer el parkour Por llegar con el avión ahí a todo trapo Al parkour Vale Perfecto Vale ¿Dónde estás tú? Subiendo la cuesta de la grúa para coger el avión A ver Sigilo No puede ser Me encanta lo de la velocidad baja Sí, y que suba igual, ¿eh? La caña A ver Escúchame Estríllate contra mí Aquí te espero A ver Aquí estoy No sé dónde estás Aquí, coño En la plataforma verde, melón O sea, ¿dónde? Se supone que tenías que ir al punto Hasta luego Es que no sé dónde es No me sale tu punto, no sé por qué Y no te sale el tuyo ¿Dónde tienes que ir? Sí, claro Ahí estoy Ah, pero es que si te quedas ahí, tío Cojo el paracaídas No te doy Vale, pues me pongo más al borde de esta Vete para atrás y pilla la... Me voy a poner en el borde, ¿eh? ¿En el borde de dónde llego yo? Sí, por donde venías tú subiendo Estoy justo ahí en el borde En medio, además, de la plataforma No sé si yo desde ahí me vas a dar ¿Dónde vas? Ahí ¡Uy! Vale Vale Ahí lo llevas Te saludo, Abel Buena, Abel Es difícil Gira mucho este Sí Ahí va Ya ha llegado Vale Aquí estoy sentado ¿Has visto que aquí salta el paracaídas? ¿Dónde? Espera En la última Espera Mira, mírame, eh Mírame Ahora Espera Ahora Ahí no Pues no ha saltado Espera Está otra vez Alguna vez se salta A ver ¿Has visto? Ah, sí Sí Bueno, tú me vas del amago como que te vas a caer Sí Espera, tú primero, eh Tú primero Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, estratos Qué elegancia ¿Has visto, eh? Con qué elegancia he entrado, eh Sin sigilo y nada A lo machote Puto inútil de mierda Los muñecos estos son más tontos, tío Vale Fuego bonito Fuego dulce El fuego nunca es dulce, estratos Hombre, depende, eh Si te haces unas nubes Unas nubes ahí a la chimenea Tengo nubes ¿Sí? ¿Aquí? Sí Las compro, Willy Nadie se las comió Nunca las he probado Las nubes esas Pero ¿A qué saqué esto? Dulce y esponjoso Pero que eso yo, por ejemplo Yo de pequeño Yo me las comía En plan de Hacíamos una chimenea ¿No? Lo típico Que en invierno Pues igual le enciendes la chimenea ¿No? Sí Pues Cogía un palito La pinchaba Y la ponía al fuego Un poquito Sí Lo típico De los campamentos Sí Que se quema y tal Y luego le tienes que soplar Y ya está Y está bueno Pues así como un chicle derretido Está buena Si alguien lo ha hecho de pequeño O lo hace aún Porque oye Yo me sé No tiene edad realmente Pero bueno Si a alguien le gusta Que lo ponga en los comentarios Me cago en el raptor Ahora me está costando pasarme este trozo Tío Vale Vale Uff Uff Que casi la cago A mí me ha dado muchos problemas aquí Vale Y ya está Hala Centramos la ruedecita Para el Chusti deo Chusti fideo este Y ya está Uy Vale 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 A fondo Venga A fondo Joder Tío 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 Asco de coche No lo aguanto De verdad Toda la carrera me gusta Pero a este coche Le tengo un asco Que flipas Que alguien le haga una carrera A él solo De este coche Que la juegue de ella No me gusta nada Este coche Está guapo Para estas mierdas Es el susto Que digo Que es raro Pero está guapo Tío A mí me muero un montón Vale Ya tengo el Ospiris Otra vez Que se me ha tirado Vale 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 Perfecto Genial De manera De rescatarlo O sea Otra vez Antes El único punto sitio Que me atasco La mierda esta Si Ya te he visto Te he visto Ahí con problemilla Tienes algo sencillo ¿En qué? Tienes algo sencillo Pero No me hago con este coche A ver Me he tirado He puesto la rueda Directamente Oye pues Que bien Me va a salir esto A ver Pues si también Me va a salir De puta madre Yo no lo penso Vaya 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 Con los caminitos Estos Vamón Vamos Ahí está Perfecto Vale Voy a por el avión A ver Voy a intentar Volver a A chaparte Que jodido Hombre Pero es que Aún no has llegado Con la moto ¿No? Eh... La moto No, no, no Vale Ya va ¿Me fue el raptor? Eh no, no Ya no Ah vale Hostia Entonces igual Ya no voy ¿Sabes? Luego La dejamos Por otro día Si, si Para que la veas Vale Ahí está Perfecto Y avión ¿Ya tienes el avión? Si Estoy intratable Un puntito A ver Que jodido ¿No? Si Dos puntitos ¿Ya hacía la moto? Si ¿Talga el agua? Si Bueno Mierda Me he hundido ¿Qué dices? Me he hundido Por ir demasiado bajo Ahora se me puede Arotar de frente Allá que voy Además estoy para ahí ¿Eh? ¡Mierda! Siempre 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 Esto Hagamos como Que no Lo hemos visto ¿Dónde Estás? ¿Pero ¿El túnel Ya? Si Estoy Entrando ¿A que me Meto Al túnel? No 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 Puedes Hay Colores ¡Ay! Es Que Es Muy Complicado Es Muy Complicado Lo he Intentado Que Coste Es Super Ágil Este Avión Tío Me Mola Mucho Se mueve Muchísimo Pero Claro Es Lo que Tiene Súper Súper Veloz Sí En primera persona Como se ve este avión A ver Vale, 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 vale Un paracaídas Y si lo hago bien A la meta del tirón Efectivamente Muerto Pero en la meta Bien Bueno Ha llegado ¿Ha llegado o no? Que me veo la pantalla en negro Eso es que ha llegado Ah, no, estás cayendo En picado, en picado Muerte, Abel Y abre el paracaídas En el último momento Yo me tiro en picado Y de cabeza Contra el suelo A muerte La verdad que la carrera Me ha gustado Así que muchas gracias Compañero Por tu carrera A nuestro amigo Manuel López Que Está bien, está bien El nombre al principio Y nada Muchas gracias Si me queréis enviar más carreras Me las podéis enviar por el social Con mi nombre Estratos Para que la pueda buscar Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo Chao